Y comenzamos a grabar. Yo soy Juan Carlos Gamboa, estudiante de la Universidad de San Pablo de Guatemala, de la carrera Gerencia de Negocios y Emprendimiento. Actualmente la universidad me ha dado bastante, bastante en lo que es mi carrera laboral. Me ha dado las herramientas necesarias para tomar las decisiones para mi futuro. Los catedráticos nos enseñan más que todo por su experiencia, no tanto basado en los libros, que eso es algo muy, muy bueno. No es lo mismo aprender textualmente a aprender por la experiencia de alguien más. Las herramientas que ellos nos dan son muchísimas, más que en otras universidades en las que estuve anteriormente. Lo motivan a uno a superarse, a ser mejores cada día, a no pensar de la misma forma que todo el mundo, a salirnos de esa caja que tenemos. Es una experiencia muy, muy bonita. Uno conoce bastantes, bastantes personas y más que todo personas de importancia y relevancia en la carrera que uno quiera seguir. Basándonos en esto, yo sí les quisiera decirles que se acerquen aquí a la Universidad de San Pablo, a que pidan la información necesaria de las carreras que ustedes quieran. Tenemos varias carreras. Es una experiencia muy, muy bonita. Se aprende bastante y se disfrutan todo el camino. Entonces yo sí los exhorto a que vengan. Si ya vas a terminar el colegio o si tal vez no sabes qué carrera seguir, vengan, tomen la información y únanse a nosotros. No se van a arrepentir de la experiencia y van a aprender bastante, bastante en el camino.